Bienvenidos a otra RAM de The Legend of Zelda Ocarina of Time, randomizado, porteado a PC. Vamos a usar las mismas texturas que en la RAM anterior de Nintendo 3DS y Link adulto de Soul Calibur 2, o Agasso. Y por fin he podido implementar las texturas de Link niño, para que tengamos un poquito de variedad. Le he puesto lo clásico, que sería Link de Super Smash Bros. Melee, Link chiquito. Bueno, como veis, modelo de Super Smash Bros. Link. Que está bastante fresco. Me voy a hacer pequeño para que veáis el modelo de Link niño y luego ya podemos empezar con Link adulto. ¿Veis? Este es el Link chiquito de Super Smash Bros. Melee. ¿Qué pasaba? Que hacía conflicto porque el pack de texturas de Nintendo 3DS tenía un propio modelo de Link. ¿Vale? De Link tanto adulto como chiquito. Y por eso hacía conflicto. Por lo que sea, con Link adulto no hacía conflicto. Pero con Link niño sí. Tenía como cuatro ojos, dos bocas, dos narices. Una cosa muy rara. También, como veis, tenemos un timer arriba a la izquierda. Un cronómetro. Que por mucho que yo pare el juego o lo cierre o lo que sea, el timer va a seguir ahí. O sea, cuenta el tiempo de juego. Ni más ni menos. ¿Eso para qué está implementado? Pues está implementado para los que hacen speedrun. O los que se dedican a hacer randomizer. O para la gente que hace directos. ¿Vale? Siempre hay gente que pregunta. Oye, ¿cuánto lleva de directo? Y con eso ya te respondes tú solo. Llevo un minuto 27 de run. De directo llevaré un rato más. Pero bueno. A ver, vamos a empezar con esta tula. Que es una tula, sin más. ¿Podemos empezar investigando un poquito en el Gamecastle? Pues sí, vamos a investigar. ¿Qué os contáis? Todos los temas de la cinemática. Las propias cinemáticas tienen copyright. Y pasó un poco como con Zelda Breath of the Wild. Que subía el juego, pero lo subía teniendo miedo a las reclamaciones de terceros. El gancho. Madre mía, el gancho es nuestro amo. Buen Iron. Empezamos bien. El gancho es muy útil. También se puede randomizar la ubicación de la espada maestra. Pero queremos eso. No. Eso sería un sufrimiento. Aquí va a haber dos cofres. Sí. Vamos a ver qué tienen. El boomerang. Madre mía. No será esta la mejor dungeon del juego. Una rupia azul. Que por cierto, no les he cambiado el diseño. A ver, ¿dónde estaban los Deku? Era por aquí. What the hell? Los Deku, los comerciantes, también están randomizados. Ah, no le he quitado el parche. El parche de los diálogos en español. Que se los estuve poniendo para probar. Pero con las texturas de 3D se hace un conflicto. Y por tanto, las tildes y las señas no aparecen. ¿Vale? Así que pensaba jugarlo sin los textos en español. Pero bueno, da un poco igual, ¿no? Una escultura, menos de... Vamos a ver qué hay aquí. Con el glitchecillo. ¿Cuál glitchecillo? Os preguntaréis. Con Link adulto llegamos de un salto aquí. Con Link chiquito. No es el caso. Un corazón entero. ¿Veis los acentos? Como que se vuelve un poco loco. Vale, tenemos esto. Y podríamos intentar pillar esa escultura. A ver. Nos enganchamos aquí. Y ya la pillamos. By the way. Un cuarto de corazón. Vamos a pillar el frasco. A vuestra salud. Bueno, un poquito inanimada, ¿no? La cara de Link con este mod. Pero bueno, me da igual. Que sepáis que este modelo de Link es mi favorito. Siempre lo fue. Y siempre lo será. Vale, como veis tenemos el tarro en la mano. Vamos a hacer un mortal. Vamos a pulsar rápidamente el botón del frasco. Y luego la espada. Vale. Apuntaron ese glitch. Apunten, apunten. Está fresquísimo. Una rupia púrpura que es amarilla. Let's go. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Cómo? Os preguntaréis. Así. ¿Eso qué es? Por el color parece un corazón, ¿a que sí? Nada, otro poquito de caca. Aquí está nuestro amigo Dan Pee. Jovencito. Eso es rápido. Con tus pies. Esa, ¿eh? Solo hay que sacar la espada. Spamear un poquito el B ahí. Y un poquito de prisa. Y ya está. A ver, Dan Pee. ¿Qué nos das? 54 segundos. Soy Jesus Cristo. Un cuarto de corazón. ¿Y qué más? Todo esto en 13 minutos. Flipas. Un poquito de rupia púrpura. Que venía siendo caca. Esto chequeaos. Otro glitch. Que si no tenemos la canción del tiempo, pues no queda otra que salir así. De las tormentas nos dará otra cosa, ¿no? Este man. Fijaros la cara. Ojalá. Ojalá. ¿Qué pasa con el sorrilá? Vale, chequearos esta. Let it go. Let it go. Let it go. Tadam. Usiste un bicho en el bote. ¿Qué nos das? iPhone Greg. Dig Greg. Vale, había otra cosita por aquí arriba, ¿no? A ver qué es. Esa es. Let it go. Let it go. Lo que no sé es qué canción será. Canción de las tormentas. Casualmente, ¿no? Se la podemos tocar con link chiquito. Deberíamos hacer que esto sea de día ya. A ver qué nos da este tío. No, nos ha trolleado. Yo quería mi lente, la verdad, maldito. Pues nada, el agujero de una. Y nos fuimos en una, acabamos a la una. Un poquito de bichos. Na, 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 na. Ostras, es un medallón de las sombras. Impa, despierta, como sabía. No toco más. Ostras, tenemos aquí cositas. Buenas. El zafílor zorra. Me lo quedo, by the way. Y no tiene nada más. Bueno, le podría intentar comprar esto. Una escultura. Y este tío que vende. Oh. Un poquito de fuerza. 125, no puedo. 200 rupias y 80 rupias. Escudo Helium. Vale, necesitamos saco de rupia gigante. Por motivos obvios. No. Atravesé. Vale, vale. Siguen sirviendo los glitches. Perfecto. Aquí tenemos la canción de las tormentas, ¿no? Lo cual significa que hay un agujero. Chiquete esta. Let it go, let it go. Let's motherfucking go. Vale, agujerito. Nos metemos. los brazaletes de corón por lo tanto significa que los que hemos visto en la tienda inmediatamente llevan se convierten mejor dicho en los guantes de plata y esto que nos dice jabu jabu que da una pieza de corazón a ver la visión link es una rupia no nos interesa a un sitio menos que explorar vamos donde los gorón por un punto eso que es una canción qué es esto piedra de la agonía el rambo el pack claro las texturas muerete muerete corón let's go vale a ver si nos da algo útil qué pasa el gorón nos acaban de plinar buen día señor deku a una rupia enorme de 200 poquito de file otro medallón ostras ya hemos conseguido tres sin comerlo ni beberlo ahora si vamos al templo al templo del tiempo nos darán algo aunque sea una chapa ahora que vende este enano eh bunchos no tengo dineros 120 rupias te has pasado 40 rupias me lo que hago no puedo porque no tengo el saco es de gratis otro medallón estamos on fire literalmente porque es el medallón del fire esto que nos da Kakariko Village nos dan un upgrade de fuerza o sea los guantes ya los hemos visto así que gracias piedra cotilla ojalá el arco es que hay demasiados comerciantes parece bromas una tula un corazón entero me sirve que flipas por cierto los corazones siguen en el mismo color que la rana anterior debería cambiarlos o ya da igual a ver estos man bof no seré yo jesucristo videojugando a este videogame en 1998 creo que hay mucha gente que le gusta el tema de las figuritas las figuritas ostras la tunica Zora las figuritas son más caras que los propios videojuegos eh bueno no tanta diferencia por favor de las túnicas de hecho le cambiamos el color quien quiere votar por un color y aparecemos donde quiera aparecer la luna sigue en roja ostras flecha de luz eso significa que hemos conseguido varios medallones y aquí sé que en el vanilla nos daría algo pues mira ya tenemos uno de los objetos más importantes que es la flecha de luz nos falta el arco y magia secuela viene siendo eso parte 2 de algo ya sea resident evil resident evil 2 pues el 2 sería la secuela oh rekin of spirit nos la compramos así que eso significa secuela parte 2 básicamente eh muy cara esta tula eh progressive wallet 130 o el que careros no y a las cosas que se llaman secuela es porque previamente no tienen un título pero vamos si va a ser parte 2 por eso temporalmente la gente lo llamaba brezo de wild o secuela que es lo que es un vídeo diciendo pues el link tiene dos ojos dos brazos dos orejas y dos piernas espada gokiri let's go madre mía no seré yo todo en suertes también se puede meter un modelo que es link de mayoras mask y tiene la espada razor esa la evolucionada a ver que nos da esta señora un bote con poción verde me sirve bueno hay juegos de celda que sepas que no sale celda directamente y el juego se llama The Legend of Zelda 125 rupias necesitamos el saco grande de rupias magia escudo espejo lo único que me gustaría es cambiarle el color al escudo espejo como hacíamos al principio bueno al principio ran número 8 o por ahí pero con este paquete de texturas de link pues como que no me dejan vale vamos a empezar a barrer por aquí las esculturas flechas de fuego buena tula esa una rupia verde lamentable 14 tulas esta la he pillado si vale nos faltaría aquella de aquí pero no va a llegar el boomerang o medallón del bosque en una escultura importante un bicho un bicho el de la china vamos a guardar y hacer el reset aquí había un agujero sinastomal vale chica fíjate esta voy a poner el bote aquí let it come let it come como le sea ¿qué dice esta piedra? ¿qué dice esta piedra? magia podríamos ir a por Ganon a no ser que no tengamos algo pero decían que el camino del héroe era el castillo de Ganondorf así que I don't know I don't know no hemos visto que hay en el volcán debería ir eh un rubik garon ni tan mal vale este es un sitio al que ir y el otro era aquí si estos dos están randomizados así que véndeme algo más una tula y aquí vamos a sacar lo que haya que sacar que es una tula pero no están randomizadas no sabemos que tiene esto no había un Zelda que tenía este mismo ataque pero si mantenías el B pulsado hacía un montón de estocadas o eso eran el Smash Bros vale esto lo que no hemos hecho ninguna rana hasta ahora vale tremendo premio vale esto lo hemos visto en una piedra una piedra seica que nos decía que aquí vamos a encontrar el viento de farón voy a intentar tocar aquí la canción de las tormentas aunque no sé si es en esta esquina o si en la otra vale era la canción de las tormentas me sirve vale más de estos randomizados 20 rupias rupia azul meh Goron City es the way of the hero vale o sea tenemos que ir a Goron City con Link chiquito supongo es que no tengo ni nueces equipadas a ver al final no voy a hacer espada infinita ni nada hago esa que también sirve y ya está una rupia y aquí un poquito de caca o las zapatillas de Pikachu bueno algo es algo hubiese preferido bombas o el martillo con el martillo se nos abren más campos lo mismo da vale tres comerciantes se viene capacidad para semillas de Deku dame bombas dame bombas malditos la túnica que no sé de qué color será porque no somos adultos para poderla ver ahora que dice Super Mario empieza a buscar vale las tengo divisadas las tengo vistas dos más vale y ahora esta esta facilísimo la esmeralda Kokiri vale ya al volver a la ciudadela nos va a aparecer cinemática donde nos van a dar un par de cosas por lo menos vale vamos a hacer esto ahora que nos da esta señor Richard hay un mod navideño para esto donde está todo nevado y la gente lleva gorrito de navidad que bonita ocarina bueno en verdad estoy con el cuchillo en la boca pero vaya tú wow vale nos ha timado malo entreguemos esto el gancho largo bueno que me vale 3 kilómetros de B ¿por qué? porque ya tenemos el gancho normal que es lo que no me gusta de la ocarina el tema del gancho largo que te den un gancho cortito y luego uno super largo a ver si viene para aquí oh la big gonon y no se romperá casi mejor serenata del agua bueno ni tan mal bueno y no se romperá eh tengo bunches pues si tengo bunchus, yo lo siento mucho pero cuenta como bombas pues casi oye, esto me da la vida un cuarto de corazón y me sobra esto en teoría me tiene que curar bueno, hablando de glitches aquí tienes un glitch canción de Bona, madre mía empezamos la carreleada a ver, la Big Goron la pintarían ostras ostras porque nadie me ha dicho que la Big Goron era la Great Fire puro fanservicio fanservicio nivel Soul Calibur en serio what the hell Raúl, el sabio te da su poder a ver, con Super Sly se podría entrar pero es que no le sé ostras aquí había una canción ¿verdad? me acuerdo que se lo vi al Juha se lo chivaron aquí había un agujero si hacías así efectivamente me acabo de acordar efectivamente, me acabo de acordar timadores timadores corruptos políticos mercenarios y empiezo a no tener voz eso es una locura randomizar la última escultura hay un pavo que le tocó la flecha de luz imagínate tener un arco sería una maravilla bueno, el man que preguntó por el por el Sifo Harkinian este y demás ya se ha pirado ¿no? se ha suscrito los 5 minutos para sacarme el nombre del emulador y hasta luego Lucas ¿no? por eso me da tanta rabia que la gente pregunte en vez de disfrutar de tremenda serie si, se puede meter se puede meter el link en The Breath of the Wild vale, tenemos esto tremendo martillo con el martillo podemos abrir más agujeros incluso ya, eso te iba a decir que igual te has equivocado era mi negro dime que es algo bueno oh, la lente de la verdad not bad si, no, si encima eso con copyright misterios airem oh, el fuego de Dean por fin algo útil bueno podría haber salido peor con el fuego de Dean podemos hacer cositas en el castillo de Ganon que en teoría es el camino del héroe o eso decía vale, ahora hay que hacer así es aquí ay, Dios mío Jesucristo gracias Dios solo nos hace falta un arquito ya la ocarina que la ven por culo o sea, pasa por fin bomba chaval vaya caca 11 corazones una rupia aquí dejamos esto sin cofre porque no teníamos el fuego de Dean chaval no 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 y a las que son las 4 de la mañana no puedo gritar pero por fin maldita sea el maldito arco de los cuyons ya podemos ir a por ganón de hecho es lo que vamos a hacer cuantos viewers somos chivármelo chivármelo vale podemos entrar ahí tranquilamente 5 pues por el culo de la encogí me he quedado con las ganas de de comprar lo que falta pero es que no tenemos la bolsa de ropia grande no tenemos nada vale si antes lo digo antes me lo dan y aquí había una escultura todo el rato ¿a que sí? y siempre me olvido de ella esto se hacía así te ponías aquí no mames wey no pinches joto mames ahora está saliendo todo lo que nos faltaba por la cara vale ahora le puedo comprar esto y ya tengo 500 rupias por lo menos vemos el color de los guantes yo que sé vale es azul y estos son los plateados me gustaría tenerlos de oro porque hay una sala en el castillo de Cannondorf que se usan los guantes de oro y al usarlo tenemos acceso a 7 cofres hacemos lo que hicimos la otra vez que es sacarlos con el 6 editor aquí va a haber otra llave holy moly hostia son dorados no son amarillos no son dorados vale ya estamos en modo Goku así que es suficiente nos piramos de aquí voy a armar hasta los dientes así es y esto nunca rebotarás mis mis rayos de energía con tu espada te está diciendo el cómo derrotarla con las flechas bueno también yo traduciendo soy genial bueno empezamos bien yo y la puntería bien así es como se juega este juego creo que ya lo tengo dominado calla me está dando una paliza puede ser vamos 2-0 en este partido de tenis si está como yo después de 5 horas de directo le faltan más pistas de audio le faltan más pistas de audio bueno cague y como cague ya está rompiendo tablas y cosas no hay magia estoy mankeando que flipas la gente este juego se lo cargan 30 segundos y luego estoy yo y me toca bajar a por magia toma perro nillo obviamente ahora tocaría la parte de celda y de escapar del castillo pero todo eso es que peado nada no queremos nada eso no lo he cambiado ya apuesta así es como me salen en mi juego de de la 64 yo tengo la versión 1 la del escudo con la luna y eso no este símbolo gerudo luego sacaron una versión 1.2 o algo así censurando cosas oh no es ganon gente ayudadme ayudadme contra ganon por favor es malo malísimo oh no me ha quitado la master sword literalmente la que menos daño hace si mira como mueve la mandíbula es una maldita maravilla esto esto no me acuerdo como lo hice la otra vez pero lo vamos a practicar así y encima tiene el destello rosa una locura una maravilla lo que pega está bien eh bunchus no seré yo jesús cristo ya voy wow a ver si soy capaz así es pues ya lo tenemos lo que pasa es que no es la misma altura de espada infinita ya sea con un con la biggoron o con o con un palo beku esta la tiene en la mano y tiene menos alcance eh me ha salido no me lo creo ves como que le llega a la rodilla no llega bien venga muere perro cuantos golpes necesita suficientes se puede cambiar la esquina ganon y poner alguna otra movida yo que sé sabes que estaría guapo poner a zrek estoy usando mi poder para detener al rey maligno bueno los subtítulos regular debería ser rey demonio pero bueno tremenda run pues estaría guapo poner a zrek la verdad antiguos creadores de hyrule no no pero lo de zrek en lugar de ganon insuperable y la primera fase de ganondorf Rafael Nadal o jokovic algún tenista me da igual o una skin de luigi con una raqueta te maldigo celdad dos maldigos sabios o un dron un dron en vez de navi estaría guayo y a este le falta un poquito de labio superior pues nada tremenda run con ese del pico más de 8 10 oh wow gracias jim 999 el que comenta lo que en tu pantalla se mueve y esta señora tiene la trifuerza de pendientes sería despiadado reutilizar la miniatura cambiarle el color a la chaqueta de link y ya está en vez de morado dejársela de este color y reutilizar las miniaturas o la gente se va a pensar que es el mismo vídeo ala vuélvete a tu época y sin cobrar sin darte un duro ni un euro ni la enhorabuena y nada te vas a tu época a pringar con los kokiriki esos que te caen todos mal hasta luego hasta luego nos vemos en el en el mission link en el